Buenos días chicas, hoy ya os recibo maquilladita un poco porque en la piel no llevo nada, solo aceite de argán, solo los ojos y los labios y vestida y todo porque nos vamos, son las 12 y cuarto y nos vamos a creativa, a ver si hoy ya por fin podemos entrar así que nada, me dejo los peluditos ahí en el sofá, calentitos con sus mantitas y nosotros nos vamos, así que vamos juntas a ver que vemos en creativa Bueno chicas, pues por fin hemos llegado a creativa Málaga, un montón de cosas super chulas y en realidad lo quiero todo, vale, pero lo único que voy a comprar creo es un colgador de estos con bolitas para Julia que lo han hecho con su nombre y nos lo están preparando, está chulísimo y hay un muy buen ambiente, hay un montón de gente y deciros que con la entrada nos han regalado una bolsa de creativa así como para la compra y demás y está súper súper chulo así que si, bueno, ya no vais a verlo pero para el año que viene tenedlo en cuenta por si os interesa el tema del scrapbook y las manualidades y demás que sepáis que es una feria chulísima y aparte de ser una feria también hay talleres así que genial, así que tenéis que venir Bueno chicas, pues ya hemos salido de creativa, la verdad es que nos ha gustado mucho, yo iba buscando algunos truqueles pero la verdad es que no había mucha variedad y eran muy caros y yo en Amazon los he visto mucho más baratos, así que bueno pues ubicaremos por Amazon y nada, le hemos cogido una cosa a Julia super chulesísima para colgar la chupita con su nombre que luego os enseño porque lo tengo en el maletero muy bonito, muy bonito y de hecho he podido yo seleccionar las piecitas que lleva y me las montado y se ha quedado precioso el feo me cantero y a mí, si nos ha caído la baba cuando lo hemos visto, ¿vale? y ahora vamos a comer algo, a ver si hay sitio en altiqui y si no, no sé qué vamos a comer hoy bueno, ya no entramos en algún sitio es vacaciones, no hay ni prisa ni problemas prisa ni nada por cierto, no he editado ni el vídeo del viernes que fue uno de diciembre, ni ayer, ni el de... bueno, hoy es que lo estoy grabando así que creo que lo que voy a hacer es que los voy a subir los dos de golpe o sea, voy a subir uno y luego otro y a ver si cojo el ritmo porque... ah, por cierto, si me preguntáis por el tono de este labial, él es un soft matte en el tono Santiago que viene exclusivo en el set de City Set, de estas cajitas que vienen... que están vendiendo ahora en la tienda de NYX pues ahí que viene con sus cuatro sombritas, el colorete y el iluminador pues el Santiago en concreto trae un nuevo tono de labial que es el Santiago que es un soft matte y la verdad, súper bonito, me encanta bueno, chicas, llevamos como cinco minutos en el coche y nos ha empezado a llover, ¿vale? gotitas en el cristal, así que lo que le estaba diciendo a Paco, digo que lluvia tan inesperada, pero tan maravillosa bueno, son gotitas, que todavía no llueve fuerte ni nada pero qué guay porque estamos pasando por el paseo marítimo y la verdad es que el ambiente invernal de lluvia sobre, o sea, sobre el paisaje de la playa es como demasiado adorable, ¿no? no sé, a mí es que me encanta la playa en invierno porque, claro, yo soy de montaña yo me he criado en montaña y cuando veo esta estampa... uy, 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 uy que hay un stop ahí, amigo una personita se ha saltado las reglas de conducción vamos, se ha saltado un stop, pero de manual lo que os decía que no sé, que me gusta mucho ver esta estampa así de playa que no sea de verano con la lluvia y demás me encanta, me encanta muchísimo y ya las gotitas empiezan a caer un poquito más gorditas bueno chicas, pues hemos conseguido mesa en el Tiki por fin y vamos a probar que no habíamos pedido nunca pulpo a la parrilla mirad que pinta por favor ay chicas, que bien hemos comido mirad, me he quedado hasta sin pintar a mí no sé lo que he comido todo cocinado, nada crudo que aunque sea un sitio de sushi ya os he dicho en muchas ocasiones que el sushi que pedimos es vegetariano y no lleva nada crudo todo de verduras y cosas de esas y si lleva langostinos es en tempura y está cocinado y cocido y todo así que tranquilas por mi salud y nada, hemos salido y hoy ya hacía un montón de frío hemos terminado, son las cuatro y media y creo que nos vamos ya para casa porque tenemos las panzas súper rellenas yo más que nadie y nada, le estaba diciendo a Paco digo, yo cogí ahora mismo a Romediales lo metí en la cama conmigo y me echaba la siesta de mi vida así que a Romediales no creo que lo meta en la cama pero no descarto no descarto una siesta potente así que nada aunque no puedo porque tengo que ponerme edita tengo casita bueno, tenemos aquí un señor que ha parado porque sí, en mitad de la carretera está pues vaciando sus cositas así que nada nos vamos a casa bueno chicas, pues ya estamos en casita me he desmaquillado que como sabéis tengo la piel un poco reburrego estos días ya os conté ayer pero ya he notado que se me está secando tengo como los puntinillos que me habían salido ¿veis? hay como un pequeño empedrado por todo esto pues ya se me está secando y ya no me pica tanto y lo único que he hecho es echarme aceite de argan y aceite de rosa de mosqueta de los que os enseñé en Instagram de la marca Arganove y la verdad es que me van súper bien me lo estoy echando también en la panza y estoy muy contenta me gusta mucho la sensación que me dejan la piel así que por esa parte, guay y he suspendido todas las cremas y todo que me estaba echando por si era algo que me estaba sentando mal y evidentemente ha tenido que ser algo de eso ya tengo aquí a Romediales a ver qué le pasa a mi niño que han cogido a su hermano y a él todavía no, ¿verdad? yo tengo que hablar ¿al enano? ¿al enano, mi hija? pues le ha dicho es que yo quiero que me coja este pancito que se ha echado mamá en la cara el aceite de argan que le gusta a él mucho y el rabito mira, mira, mira mira, mira, mira mira, mira, mira mira, mira mira, mira el amor de mi vida el amor de mi vida y bueno, os quería enseñar Romed, ponte aquí aquí detrás eso, os quería enseñar lo que le hemos comprado a Julia para la chupita es de esta tienda el Rincón del Artesano y está en Calle Especiarías 10 y Calle Salvago 3 está en Málaga y ahí tenéis el número, ¿vale? y tenéis que morir vais a morir, mi amor mirad qué chulo es que es chulísimo mirad, yo puedo coger tenían como cuenquitos con cositas de estas y tú cogías lo que querías y del color que quería y todo y yo lo he elegido de este color mirad qué bonito y ahí pone su nombre Julia lo que pasa es que lo veis al revés ¿no? es Julia y mirad acaba aquí así y aquí viene con esto que esto también lo había de colores todo era personalizable y no sé me parece precioso súper bonita o sea yo no me imagino todavía cuando Julia lleve esto puesto con su chupita así que mirad qué chulo y esto es como de goma goma dura para cuando ella empiece a a morder pues puede morderlo y no no hay problema es como una goma durita la verdad es que mola mucho mirad qué guay me encanta y creo que me han metido aquí una tarjetita también sí rincón del artesano ventas de avalorios y fornituras justo esto de aquí y este es esta es su ubicación pero vaya mejor que lo busquéis por internet bueno chicas pues llevo aquí prácticamente toda la tarde al final ni siesta ni nada porque tenía el blog más para editar del día uno y del día dos y estaban ahí olvidados así que los voy a subir mañana los dos y ya iría bien para subir todos los días sin que tengáis mucho retraso y más o menos podáis ver lo que hacemos con muy pocos días de diferencia y nada FM Cantero hoy lo tengo ahí que ha decidido que va a pasar sus podcasts a inglés así que dentro de su blog va a tener un apartado que que será en español y lo mismo el mismo contenido lo vais a tener en inglés por si bueno pues si queréis escucharlo hablar en inglés o queréis mejorar o escuchar inglés y demás esas cosas pues que sepáis que también va a tener su contenido en otro idioma y nada pues ya tengo las cabeceras hechas de navidad mirad esta es la del día dos y mirad que guay he puesto así todo como muy navideño la verdad es que me mola y bueno los dos primeros vídeos no van a tener intro navideña pero espero que a partir del de hoy que si vaya a tener una intro navideña que me parece que está chulísima o bueno todavía no la he conseguido hacer pero lo que tengo en mente va a estar muy guay así que nada ya se está subiendo uno de los vídeos y como es muy cortito pues en breve se habrá subido y pondrá a subir el otro y creo que me voy a bajar abajo porque me duelen los ojos un poco de la pantalla así que nada voy a descansar que ya son las ocho menos cuarto y tengo los peludos ahí en el sofá que no lo veis pero están ahí están guerreando los dos así que nada nos vamos para abajo y a ver qué es lo que hago si hacemos un poco de costura que tengo pendiente o simplemente me pongo a ver un poco youtube bueno chicas pues nos vamos a poner a hacer una cena ligera y es que el mecántero primero no tenía hambre pero ya si tiene un poco de hambre no más que hambre tengo frío y quiero una sopita caliente claro y entonces nada es que me quedo así como pensando porque está pesando a menos y él no se ha dado cuenta no 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 es que ya ha pesado y lo que se me ha olvidado es quitar el peso y a este pepino que le pasa este pimiento que si ya me sobra es que son 150 gramos y lo tío no le he quitado el curete y ya está dame dame pero marido es que esto vaya esto se puede utilizar ya no es bueno échame lo aquí échame lo en la bolsa de los pimientos no puedo dejarlo solo no puedo me lo he tirado te lo he dejado ahí porque ni lo he visto marido estaba en la bolsa de tirar no en serio estaba aquí en serio en serio y bueno pues vamos a dejar la recetita de la sopa porque es una sopa de verduras pero es más bien una sopa de tomate porque lo que más lleva es tomate así que ya sabéis unos segunditos stop y capturita bueno este es el aspecto que nos ponen en el libro veis así como es como una sopita barra crema porque se ve así como espesita y mirad esta es la receta sopa de verduras ya está ahí enfocadito y podéis hacerle captura chicas me estoy riendo porque me ha dado pena que le he puesto a Tyrion su chaquetón chiquitoncito veis y Romeo me estaba mirando con carita de pena y aunque él no tiene frío porque lo tocamos y es una estufa me ha dado pena y le he puesto el chaquetoncito de Tyrion el de Adidas 2 pero pero sin abrochar a ver Romy Romy sienta sienta vida y parece dice Paco que parece el increíble Hulk porque lleva el pecho del tío ahí reventón a ver a ver que guapacito a ver que guapacito este niño sienta Romy sienta venga sienta 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 el niño sienta nada más sienta que malo eres mira que pechote que pechote uy que pechote que cuerpo más bonito es más bonito que una flor tenemos aquí al increíble Hulk y aquí al duende de la navidad más guapo los dos chicas no han pasado ni 5 minutos desde que le he puesto a Romeo la chaquetita y se la he tenido que quitar porque estaba como loco por la casa restregándose por el sofá y cuando le he quitado la chaquetita estaba hirviendo es que él no lo soporta es que tiene mucha calor es un toro fogoso y bueno mientras se hace la sopa nos hemos sentado aquí en la tele a ver el programa de Chester que todavía no habíamos visto ninguno pero teníamos ganas de ver a Risto en acción así que nada bueno chicas pues así ha quedado la más bien una crema de verduras y nada decido que han salido nuevo estos picatostes de mercadona que tienen sabor a queso y bueno aunque son especial ensalada para las cremas está muy bueno y nada estáis escuchando Romeo que está pendiente como siempre de la mesa también tenemos a Tyrion pero él está más tranquilo mira como está tumbado y Romedo quiere un platito a él de cremita hijo no que él ya ha comido su comida bueno chicas pues nada nos vamos ya a dormir que hoy es bastante tarde son las una de la noche pero es lo que tiene las vacaciones que al final pues cambias un poco el día por la noche también y estamos viendo una peli del Netflix que se llama Toro y la verdad es que es una españolada así como muy guay porque de hecho la han grabado en Málaga y estaba súper chula así que no sé si tenéis Netflix y conocéis Málaga y demás no sé está muy chuli ver así todas las escenas que sale Torremolinos también el centro de Málaga todo muy guay así que os la recomiendo está interesante y nada más que os mando un beso gigantesco y que pues eso que mañana nos vemos con un poquito más y espero que un poquito mejor hasta mañana